La campaña Marca tu Voto por una Asamblea Constituyente se reunió con corresponsales de la prensa internacional que trabajan en Chile. La cita tuvo como objetivo explicar los alcances de la iniciativa, así como el hecho de que ésta no compite ni se opone a otras estrategias que también buscan lograr una nueva constitución emanada de la voluntad popular. Primero diferenciar las capas de conversación y el primer nivel es el que estemos de acuerdo con que hay que tener una nueva constitución y ojalá la mayor cantidad de actores se sumen a que haya una nueva constitución generada de manera democrática. Después está la iniciativa de que sea esta constitución hecha a través de una asamblea constituyente, por lo tanto hay que lograr que la mayor cantidad de actores estén por una asamblea constituyente y explicar qué significa una asamblea constituyente, desmitificar ciertas cosas y confluir los esfuerzos en eso. En una tercera capa por supuesto van a estar las distintas estrategias de cómo lograr una asamblea constituyente y ahí una de las iniciativas que estamos impulsando es marcar el voto con una sigla haciendo referencia a la asamblea constituyente para que exista un poder político contabilizado en votos objetados válidos con una marca para que el presidente o presidenta y los actores políticos tengan la presión de ese voto. La campaña además respondió las dudas planteadas sobre la validez de los votos marcados luego de las declaraciones del general Cheire. Marca tu voto destacó que fue el propio servicio electoral el que les hizo llegar una carta en la que dejó en claro que los sufragios que tengan la marca AC se contarán como objetados, pero se sumarán a favor de la preferencia que emitió el elector. Nuestra iniciativa ha avanzado en dejar claro lo que dice la ley, que el voto marcado no es nulo, que es válido, que se objeta y es válido y se suma a la mayoría y a la preferencia que tenga el elector. La asamblea constituyente nosotros creemos que es la nueva mayoría. La asamblea constituyente es la demanda que puede vincular a distintos grupos sociales, políticos, que de alguna manera están tras esta exigencia. Por lo tanto, obviamente, no tenemos ningún tipo de exclusividad nosotros. A partir de ahora se iniciará una segunda etapa de la campaña Marca tu voto, que buscará construir un tejido ciudadano presente en los territorios, que contribuya a explicar la necesidad de una asamblea constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias a la diferencia.